¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy vamos a hablar sobre una noticia que acaba de salir en las redes sociales de Fate Grand Order US y es que se ha anunciado el siguiente evento, All The Statement Learning with Manga The Story of American Frontier. Este es el evento en donde vamos a poder obtener a Paul Bunyan. Tiene todo el sentido del mundo de que lo saquen justo para el 4 de julio. De hecho el evento empieza el 3 a la hora del reset, básicamente el 4 de julio que vendría a ser entre miércoles y jueves. Sí, entre miércoles y jueves. Así que este evento salió en la versión japonesa en agosto y obviamente mucha gente se quejó de por qué no lo sacaron en el 4 de julio cuando generalmente debería ser porque Paul Bunyan es un... no un héroe pero sí un personaje muy conocido en el folclor de las historias americanas y tiene mucha relación con el tema del 4 de julio, con la independencia de Estados Unidos y todo eso. Y por eso obviamente en la versión americana tiene todo el sentido del mundo de que lo adelanten para el 4 de julio. Ahora, ¿de qué trata el evento? Por supuesto vamos a usar nuestra clarividencia y ex y vamos a ver efectivamente de qué va. Este es el evento All The Statement Learning with Manga Records of American Frontier. Obviamente no vean las fechas, no tienen nada que ver. El evento es un evento tipo timelock, va a constatar de 5 días de evento en el cual vamos a tener una misión por cada evento y cada vez que completemos una de las misiones nos van a dar una copia de Paul Bunyan y vamos a poder tener a esta Berserker. Y si digo esta porque es femenina. Berserker, una estrella, NP5. Como cosas curiosas, este es el primer Servant de bronce que se ha añadido al juego desde que salió. Berserker es el primer Servant de evento que no es 4 estrellas, tiene el HP más bajo del juego, pero tiene el Noble Fantasma más rápido del juego. Es por eso que mucha gente lo utiliza, incluso hay gente en la versión japonesa que lo tiene level 100 porque es excelente para farmear contenido como cupé, como experiencia, etc. Entonces es un muy buen Servant para farmeo, de eso se trata. Es obviamente Berserker. Las misiones son súper fáciles. No vamos a tener enfrentamientos contra Wendigos, de 7000, 8000, 15000 de HP, Buffalo con 26K máximo. O sea, realmente no es difícil y al final del evento vamos a pelear contra Bunyan con level 20 con 300.000 de HP. Igual, no debería ser un problema para nosotros ahora mismo. Y ese es básicamente el evento, vamos a tener 5 días de misiones en donde vamos a poder obtener completamente gratis INP5 a Paul Bunyan. Así que recomendaría que en la manera posible vayan, en estos dos días que quedan, vayan, si ya terminaron obviamente a Garta, vayan farmeando experiencia para poder subir a su Paul Bunyan lo más rápido posible. Y bien chicos, eso es todo por ahora. Ahora, no quiero prometer nada, pero voy a hacer todo lo posible para hacer un pequeño Spotlight de Paul Bunyan para el día de mañana. Así que pues nada chicos, ya saben que si tienen cualquier duda, consulta, sugerencia, me lo pueden dejar en la sección de comentarios, en el Discord o en mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like, compartirlo con tus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y darle a la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video de Fade Grand Border. Listo chicos, cuídense mucho, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos. Chau.